Solo en un mundo oscuro y cruel me encontraste en la lluvia del anochecer Y veo la vida tal como es Y veo el cielo azul por primera vez es lo que haces tú Por mí es lo que haces tú Por mí tu sombra y tu luz Tu amor es lo que haces tú Por mí es lo que haces tú